En el uso de la palabra la diputada Mónica Macha. Perfecto, gracias señor Presidente. Bueno, en principio también una mención al trabajo que realizamos entre las presidencias, me parece que fue muy interesante, muy importante en términos de debate, de debate respetuoso, democrático, de poder escuchar distintas posturas y frente a la perspectiva que implica la Comisión de Mujeres y Diversidad, una comisión nueva, una comisión que estamos estrenando y que se estrena también entre otros debates con el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que podríamos plantearnos que hay dos clases de leyes, leyes que vienen a plantear una nueva práctica, una nueva política, y hay otras leyes que vienen a regular prácticas existentes, y que vienen a darle un marco legal, y me parece que cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando claramente de una práctica, de la necesidad de contar con una ley y una normativa frente a una práctica milenaria, una práctica que está criminalizada y penalizada en el contexto del Estado moderno, pero que como práctica existe desde siempre. Entonces, creo que en este sentido es muy importante que podamos conocer las estadísticas sobre aborto, y que podamos también dar cuenta de las múltiples dimensiones que llevan a una mujer o persona con capacidad de gestar a tomar la decisión de abortar. Me parece que esto también implica poder escuchar y sostener en un lugar de igualdad y de simetría las distintas razones por las que una persona decide abortar. En ese sentido, también me parece importante aclarar que cuando una persona ha tomado esta decisión, ni la clandestinidad ni la criminalización la detienen. Y esto tiene que ver con esto, con poder tomar decisiones, con poder dar cuenta de cuál es la realidad que se juega en ese momento y por eso necesitamos de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo para despenalizar y para legalizar, para legalizar, que quiere decir específicamente poder contar con una política pública dentro del sistema sanitario que garantice ese acceso a la salud, ese cuidado, ese acompañamiento que es tan fundamental para la vida de las personas. Creo que a lo largo de toda nuestra historia podemos contar, y especialmente tal vez en términos de esta etapa democrática, con distintas leyes, desde la ILE hasta la fertilización in vitro, el divorcio, la ley de identidad de género, matrimonio igualitario. Creo que ahí hay un linaje parlamentario y político en la cual se inscribe también la interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo que la historia en este tiempo está de nuestro lado. Hoy el aborto legal, la discusión del aborto legal es disruptivo, pero estamos hablando de una de las leyes tal vez más importantes, la discusión de una de las leyes que necesitamos y más importante desde el regreso de la democracia. ¿Esta disrupción por qué? ¿Por qué disrupción? Porque estamos hablando de disrupción en los estereotipos, en los mandatos sociales, y en este punto puede resultar sorpresivo. Lo es, claro que es un quiebre de espacio a un nuevo acontecer. Este nuevo contexto entendemos que nos posibilita esta discusión y nos lleva entonces a intentar y a pensar en lograr la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo en ese marco de legalidad que recién mencionaba. Cuando hablamos del objeto de esta ley estamos hablando entonces de regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención pre y pos aborto. Me parece clave que podamos ubicar este cuidado y este acompañamiento por parte del Estado. Establece el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a requerir y acceder a información y atención de la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios de salud. Requerir y recibir atención pos aborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados y a prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información y a métodos anticonceptivos eficaces. Esta ley viene a darnos soberanía sanitaria a través de una mirada transfeminista. Quiero centrarme en la transformación que implica para el sistema sanitario el transfeminismo. El aborto legal es un paso clave hacia un sistema sanitario y político para la multiplicidad de identidades y cuerpos. Hoy para este problema de salud pública tenemos estructuras en muchos casos viejas, binarias, que siguen hablando de varones y mujeres como si todo lo que no fuera la norma heterosexual no existiera. Esta ley que estamos informando reconoce que no solo las mujeres abortan, también lo hacen las lesbianas, masculinidades trans y personas intersex. Otro punto clave de este proyecto refiere al acompañamiento pre y pos aborto. El otro día salía en el debate la pregunta que hacen los equipos sanitarios a las personas con capacidad de gestar, si quieren continuar con el embarazo. Y es una pregunta fundamental porque en definitiva lo que se está planteando con esa pregunta, que es una construcción de los equipos sanitarios, es poder escuchar cuál es el proyecto de vida que esa persona está eligiendo y que está construyendo hacia adelante. Y no da por sentado nada, me parece absolutamente interesante también poder pensarlo en términos de soberanía, en términos de poder pensar cuáles son las distintas situaciones que hacen que una persona con capacidad de gestar esté transitando un embarazo y que pueda decidir si lo quiere interrumpir o si lo quiere continuar. Si lo quiere interrumpir, por eso estamos discutiendo este proyecto de ley. Si lo quiere continuar, acompañamos también con todas las políticas que nuestro Estado tiene y además en esa línea, luego de esta discusión, viene también la discusión por el proyecto Mil Días, que apunta a ese acompañamiento por parte del Estado. Los procesos sociales viven más de un tiempo a la vez. Vaya redondeando, Moni. Esta ley, ya termino, señor Presidente. Esta ley está habitada por muchos tiempos. El de nuestras ancestras, el tiempo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. El tiempo de lesbianas y feministas por la discriminalización. El tiempo de la América profunda que descubrió los efectos del misoprostol. El tiempo incluso de quienes dejaron su vida en ir hacia la libertad. Ahora sí, la historia tendrá que contar con las mujeres lesbianas y trans de Argentina. Con las postergadas y luchadoras que han decidido empezar a escribir ellas mismas para siempre su historia. Se las ve por las calles, multitudes organizadas para tomar de una vez y para siempre sus derechos. Ahí afuera se las ve llevando sus banderas, sus consignas, sus pañuelos verdes como contraseña, su fuerza transformadora, su forma de ser y estar a través de otros y otras. Y esa marea verde de soberanía y de obediencia, de justicia reclamadas, ya no parará más. Esa marea verde irá creciendo cada día que pase porque la forman las mayorías, la forma en quienes en su diversidad expresan la igualdad y quienes hacen andar las ruedas de la historia. Sabemos que va a ser ley, ya lo estamos haciendo. Por una patria, matria, más justa, integradora y honesta y que se haga cargo de sus prácticas milenarias. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Mónica Macha.